esta semana me la juego con la receta mexicana más versionada jamás os voy a cocinar mi guacamole perfecto del aguacate es el ingrediente más importante del guacamole y tipos de aguacate hay muchos el que más encontrarás y el más normal es el aguacate has tiene la piel rugosa normalmente verde según se va madurando se va convirtiendo en marrón incluso tirando a violeta y casi negro este es el aguacate con menos agua con más grasa y más sabor que puedes encontrar lo que sí es seguro es que cualquiera de las variedades de aguacate te sirve para el guacamole empieza cortando el aguacate al medio de arriba abajo cógete ahora un tenedor y saca toda la pulpa a un plato recetas de guacamole hay muchísimas yo lo que os voy a dar es la que yo creo que es la más bestia de todas y seguro que los mexicanos me querrán cortar el pescuezo ponle un toque de sal y empieza a machacarlo con el tenedor decir que hay una única receta original de guacamole sería mentir ya que hay tantas recetas como lugares hay en méxico e incluso en latinoamérica porque se hace en muchos países lo que sí tienen todos en común es el aguacate y esta es la que para mí es la perfecta con algún que otro toque gipsy lo que vas a hacer es cortarte un trozo de cebolla muy finito y se lo pones al aguacate y hasta aquí es lo que podríamos llamar un guacamole súper puro pero le vamos a seguir metiendo ingredientes que también son muy mexicanos cilantro picado muy finito y se lo pones encima córtate ahora un trocito de lima y también le pones un buen chorro por encima y ahora los dos toques gipsy que lo van a hacer explotar el primero un molinillo con comino pimienta negra pimienta rosa y orégano y lo tienes está bestial y ahora os voy a enseñar la mejor manera de comer el guacamole esto es una tortilla de aceite muy caliente pones a freír durante no más de medio minuto verás que se empieza a tostar y cuando veas que está dorada y crujiente la sacas al plato y ahora le pones el guacamole por encima hasta aquí es una tosta de guacamole perfecta pero atento porque viene el 2.0 coge un rabanito y cortatelo en trozos muy finitos un tomate cherry también en trozos chiquititos y para hacerte explotar la cabeza un dátil cortado muy 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 finito y termina esta locura con un toque de sal un chorrito de lima un buen chorro de aceite de oliva más ralladura de lima se nos pones por encima una vuelta de molinillo y lo tienes tostada de guacamole tremenda o bestial